5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Ya casi es hora de... Creo que no entiendes la gravedad de la situación Creo que no entiendes... No entiendes la gravedad de la situación No entiendes la gravedad de la situación Mira a través de los ojos Observen la barrera Aplicación bajo Tres, dos, uno La calma, basta Prepárense para algo ¡Cuáles son los dos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una de la cava! ¡Barrera desplegada! ¡Fuego a dispersión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!